Para hacer este lindo helado o cono de nieve de origami, vamos a ocupar los siguientes materiales. Hojas de máquina de cualquier color, unas tijeras y pegamento en barra. En las hojas de máquina vamos a recortar dos cuadrados con estas medidas, agregamos pegamento en barra y las pegamos. La doblamos a la mitad y marcamos muy bien, dejando el color café afuera que va a ser el cono de nieve. Doblamos esta esquina hacia adentro hasta donde marcamos el doblez. Y lo mismo haremos con la otra esquina. El siguiente paso es doblar estas esquinas hacia abajo, formando un triángulo de esta manera. Lo volteamos y doblamos hacia adentro los pequeños triángulos que sobran. Doblamos estos picos hacia adentro hasta donde marcamos el doblez. La punta de arriba la vamos a doblar hacia abajo de esta manera. Y vamos doblando en forma de escalón para terminar de darle forma al helado. ¡Gracias! 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 Y con otra hoja de color, cortamos pequeñas tiras para darle detalle al cono. Y así de fácil y rápido queda este lindo helado de papel. Gracias por ver este video. No te olvides suscribirte a mi canal para ver más videos como este.